TANANAN, TAN, 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 TAN Después de más de 14 años de que fue anunciada por primera vez, la película del popular videojuego Uncharted por fin fue lanzada a los cines a nivel mundial. ¿Será que esta vez tendremos una película que le hace honor al juego original? ¿O tendremos otra adaptación fallida de videojuegos a la pantalla grande? Descúbrelo en este review. ¿Cómo están CyberSouls, gamers y cinéfilos? Me da muchísimo gusto estar con ustedes en una nueva review de cine. El día de hoy nos toca una review de una adaptación de un juego de video a la pantalla grande que es Uncharted. Vaya, un juego galardonado en todos los aspectos. El primero ganó como juego del año. El segundo también ganó muchos premios. Igual el 3 y el 4, digamos que ya no ganó premio como juego del año, pero sí se llevó varios apartados interesantes en todas las premiaciones, revistas y reviews. Vaya que esta película estuvo de mucho tropiezo en tropiezo, ya que tuvo más de cinco directores, imagínense nada más. Los actores principales cancelaron porque también no se hacía la película, no se decidía nada. El guión fue filtrado por ahí del 2018 y hubo un retraso al final en el 2020 por el COVID y también por la agenda tan ajustada que tenía Tom Holland, imagínense. Hasta que por fin en el 2022 vio la luz. Y no solo eso, sino que fue supervisada por los creadores del videojuego Naughty Dog y hecha por PlayStation Studio. Es la primera vez que se hace una película por un estudio de videojuegos. Así es que no puede haber falla, tiene que parecerse al juego, está supervisada por los creadores. ¿Qué más se puede pedir, caray? Por ello, la pregunta obligada es, ¿realmente Uncharted está basada en los juegos de video de PlayStation? La respuesta es un poco híbrida, digamos que sí y no. Ya que esta realmente es una precuela donde conoceremos a un jovenzuelo ladrón llamado Nathan Drake mucho antes de que se convirtiera en el cazador de tesoros que todos conocemos en el videojuego. Aquí vamos a ver cómo Nathan conoce a Sully como su compañero de aventuras, el cual es un viejo lobo de mar desconfiado que lo invitará por primera vez a robar un tesoro de gran calibre que tiene que ver con una familia de alto renombre en España. Sully convence a Nathan de ir solamente porque le dice que sabe información importante del paradero perdido de su hermano que no ve desde que estaban en el orfanatorio. Aunque la película no trata de un videojuego en específico, realmente hay una mezcla de todos, sobre todo del 1 y del 4. También vamos a tener muchísimas referencias que tienen que ver con la vestimenta que usa Nathan, los acertijos y uno que otro personaje secundario que va a aparecer ahí como Chloe, interpretada por Sofía Taylor Alley, la cual podríamos decir es el personaje que más se parece físicamente al del videojuego. Y es otra casa recompensas y próximo a morir de el señor Nathan Drake, si es que realmente hay otra película. Lo mejor de la película sin duda son los personajes principales Nathan y Sully, los cuales tienen una química muy buena en pantalla, estamos hablando de Mark Wahlberg y de Tom Holland, y que además su relación es tal y como es en el juego bastante sarcástica. Así que yo creo que va a cumplir las expectativas de los fans, por lo menos en ese aspecto en específico. Los efectos especiales están a la altura de cualquier película palomera hollywoodense. Que sean creíbles, eso ya es otra cosa. Recordemos que esta película está basada en el videojuego de Uncharted, o sea, hay muchas cosas que no son creíbles que suceden ahí, pero que de alguna manera son muy entretenidas. Afortunadamente no hay tantos tiroteos como en el videojuego, porque si no creo que hubiera terminado súper mareado de ver esa película. Lo que sí me parece que le hubieran echado más ganitas ahí en el guión, hubieran hecho con más complejidad la forma en la que resuelven los acertijos, los puzzles, la verdad es que me parecen bastante simplones. Por ejemplo, a la vista de todo el mundo y en pleno 2022, hay una alcantarilla en donde se encuentra una cámara secreta que dices, oye, ¿cómo es posible que no la hayan descubierto antes? O en medio de una pizzería hay un cerrojo que activa o desactiva una trampa que francamente dices, no, 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 la verdad es que no me lo creí, ¿no? Sí, el juego tiene cosas muy parecidas, pero siento yo que al ser una película pudieron haber hecho esto mucho más complejo. Bastante cuestionables las trampas y otras cosillas, pero bueno, es película a final de cuentas. Lo que sí me pareció un desperdicio total, qué lástima la verdad, porque si no hubiera tenido una calificación más alta esta película, fue el villano desaprovechado, el cual desaparece a media película por completo y es reemplazado por una especie de chica Bond interpretado por Tati Gabriel, que no lo hace nada mal, pero deja un enorme hueco en el guión y no da los suficientes argumentos como para justificar ser la villana de esta película. De verdad que eso fue lo más desagradable, parece como si se les hubiera acabado el presupuesto a estos brothers de PlayStation Studios y ya no le pudieron pagar más a Antonio Banderas y le dijeron bueno, pues muchas gracias, aquí a media película se acabó el contrato, ¿no? Un verdadero tropezón para esta película que realmente carece de un villano y esto solo se compensó un poquito por ser una historia de origen donde los personajes principales pues obviamente tenían que tener el foco de atención, tenían que conocerse y crear una empatía con el espectador. Como dato interesante, el director es Ruben Fletcher, el mismo que hizo Zombieland y también la película de Venom, la segunda de Zombieland no me gustó, la primera fue increíble y esto bueno pues nos garantiza que tendremos una película entretenida y bastante palomera, pero nada más. Desafortunadamente Nathan Drake y Suncharted no tienen lo suficiente para ser el sucesor de Indiana Jones ni tampoco la música maravillosa y épica de John Williams. La verdad es que pues es una película para divertirte un rato, acabarte tus palomitas y nada más. Sobre todo para los que jugamos los videojuegos, creo que es una visita obligada, no se la pueden perder por todas las referencias y por lo que fue y es el videojuego hasta el día de hoy para la marca PlayStation. La verdad es que tampoco esperaba las grandes cosas de esta película, pero hubiese sido genial que nos hubiera sorprendido. Sin embargo, cumple con hacer una adaptación bastante decente del juego y además nos deja dos escenas poscreditos las cuales amenazan con que vamos a ver a un Tom Holland en los calzoncillos de Nathan Drake mucho más maduro y a un Mark Wahlberg más viejo como compañero de aventura. Así que quédense hasta el final de los créditos porque hay cosas interesantes. Por divertida palomera y la fidelidad que tiene con el juego, yo le voy a poner un 7 en la escala de películas de videojuegos que tratan acerca de... Y vaya, creo que el error más grande y porque le bajé más décimas sin duda es la ausencia de villano, el desperdicio de Antonio Banderas ahí. Y para muchos posiblemente es la polémica de que si Tom Holland llenaría los pantalones de Nathan Drake tal y como lo hace en el videojuego. Se barajaron muchísimos nombres como Chris Pratt que la verdad a mí me hubiera encantado pero él mismo declinó pues el papel y por supuesto necesitaba el estudio de PlayStation un Nathan Drake mucho más joven para que poco a poco fuese madurando con cada película. Y vaya que esperemos que pase lo mismo que en el videojuego que el primero fue muy bueno pero el segundo fue impresionante el de PlayStation 3. A mí me rompió, de verdad me voló la cabeza la historia de Shambhala, para mí la mejor que existe y después sigue el 4. Vaya, ojalá tengamos una historia así y que la gente la vaya a ver al cine para que esto continúe. Por cierto, si a ustedes les gustan los videojuegos estoy jugando en este preciso momento Uncharted. Ya estoy a punto de terminarlo. Si quieren ver el final por favor vayan directamente a mis redes sociales específicamente en Facebook estoy jugando en Facebook Gaming. Ahí me pueden encontrar como Nesman. Nos la estamos pasando muy padre porque estoy en vivo. Pueden donar estrellitas si quieren apoyar también al proyecto para que sigamos haciendo estas reseñas. Pueden unirse al canal, también allá abajo hay un botoncito azul que dice unirse. Y por supuesto para los que no tengan pachocha billete en este momento no importa. Suscríbanse si les gustó esta review, activen la campanita, compartan con sus amigos por favor. Y bueno pues ayúdenme para que más se suscriban y estén aquí en este canal viendo estas reviews. Muchísimas gracias por ver este video. Yo soy Nes, que la Omnipresencia esté con ustedes y nos vemos en el próximo RADIO.